Yo solamente quiero bailar Si, 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 no, pero ustedes Patio Lue y la introducción al bloque Vos venís para hablar de tu tema, tu programa ¿Entendés? Dos niños y tenemos ahora Se siente una agresión acá El corazón congelado Raúl, escuchame, acá el único niño que tiene permitido Es él, nos basta y sobra Uno nomás, no te vengas a sumar Vos al clave cortellado No, 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 por favor Mira que yo soy un desprendimiento de Vega Están todos Imagínate, si no llegaba a funcionar Bueno, puedo seguir con él Hablando de hielo, de ladera y todo lo demás ¿Recuerdan ustedes cuando Hacía un contacto Raúl Vega Desde no sé dónde Que ahora nos va a recordar Pero estabas haciendo el ice fishing O sea, estaba pescando en hielo Hoy que no ¿No te acuerdas de dónde? No me acuerdo que no sé dónde ¿Vos te acordás? Es el que viaja mucho La pesca helada La pesca helada, sí ¿Qué te pescaste? ¿Un refrio? Vos sabes que... No, gracias a Dios no Pero tampoco pescado Ni refrio ni pescado Gracias a Dios Porque está súper preparado Este es el material del Lake Gilead Reserva acuífera de New York Y... Reserva acuífera de New York Y esto... Así se pesca en un lado ¿Cómo es el lado? Ya es ella Mi bar I'm a man We are in Lake Gilead in Carmel, New York I'm ice fishing, trying to catch some of these fish that are on the bottom of the lake here. I was trying to target some bigger fish, which usually take a little more time to catch. To me, it's still fun, even if I don't catch anything. It's just fun to come out here and use my electronics. This thing is sending out sound waves straight down to the bottom of the lake. And when they reflect back up, this will tell you how deep the lake is. The equipment doesn't have a speaker that says, fish, fish, fish. There are some that have alarms, but they're not always accurate. Okay, a question for the wife. This is worthy. We can go to just a supermarket or something. Oh, well, it depends on... You really love this guy. You really, really love this guy. I need a wife for this kind of situations in my life. You know, I feel so lonely, like right now. Thank you, Mike. Thank you. I hope we catch something. Oh, my God. Thank you, Raul. No, bien. Me hizo sentir medio solitario, porque él estaba con su señora ahí pescando. Ah. Estaba con su señora pescando. Estaba con su señora pescando. Los dos pescando como una linda actividad familiar, en pareja en este caso. Aunque en ese día en particular. Se acostumbra mucho a hacer eso en ese lugar. Hace de cuenta que es Sandberg congelado. Y la gente, en vez de esta cosa, se va todo ahí. Estábamos mirando con Natto asustadísima, porque no hay miedo de que se rompa ese lado. Hay miedo de que se rompa. Hay miedo. Y se nota como estoy caminando. Con la máquina. Ahí sí se te nota, ¿eh? Se nota. No, pero con la máquina, eso no hay justamente una grieta, una grieta. Eso es, mira, uno va, tiene, esto es como todos los americanos, tienen sensores y equipamiento para todo. Vos con que tengas cinco centímetros de hielo, ya puedes estacionar un auto arriba. No me pregunten por qué. Así luego. No me pregunten por qué, pero así funciona. Así funciona la física, la ley. O sea, vos podes estacionar tu auto ahí y poner un poquito de musiquita. Estacionar o el tuyo. Y en Paraguay levantaba el capote ahí atrás. Y ponía... Es más, los vehículos para hoyos que tienen su parriquita. Hacían tu asadito ya. Pero es una de las tantas actividades que se viven en la localidad de Carmel, el ice fishing. Como cualquier actividad de pesca, nada más que en invierno se utiliza toda esa gran cantidad de equipamiento que podemos ver para pasar y el entretenimiento de las personas que le gusta pescar, ¿verdad? ¿Qué tipos de peces encontrás en ese lago? Uno que nada. No, de verdad te estoy hablando. No sé, decime Surubí, Pacú, no. Muy limitado, Pati, muy limitado. ¿Ves? Habla del bol, ¿verdad? Los peces americanos son distintos. Pacú, Carimbata, Surubis, Corijos, Corijos, Corijos. Surubis, Surubis, Pirañas. ¿Por qué lo le preguntaste a estos dos? Abulto ahí. Carimbata. ¿Cómo no se pesca? El Dorado. ¿Cómo se pesca? Porque eso, Aguero, vos vas viendo, vas viendo. No, te dan un reel. Te dan, te dan, tienen su caña. Lo más, lo más simple que tienen es la caña de pescar. Otro tipo de caña lo que necesitas es demasiado frío. No, ahí no se nota en la cámara, pero hay una canoíta ahí arrastrada con todo, con conservadora. Mucho equipamiento realmente para hacer este desporte que realmente tenés que amar, tenés que gustar de la pesca. De la pesca. ¿Sabes quién me extrañó? Que el propio Mike, ¿no? Mike. Bueno, el guante tenía como con los dedos descubiertos. Sí. Para manipular todo, para manipular la carnada y demás. La temperatura, una vez que te acostumbras, no se siente tanto. ¿Qué es la carnada? Se muere. Morinitas. Morinitas. Pero, espérate, lo que pasa es que hay veces... No, 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 te digo nomás, pero es real. ¿Dale el gusatito? ¿Por qué? Un pez chiquitito, vivivo. Un pez chiquitito. Que nada también, nada. Que nada, swimming. Bienvenidos. ¿Pero por qué? Bienvenidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está vivo. Bienvenidos. Cualquier tipo de vibración atrae al resto de los otros pescados. El aparato que tiene el man ahí es un sonar, como usan los submarinos, que tira ahí su onda para ver que hay alrededor. ¿Qué ruido hace esa onda? ¿Esa onda? ¿Cómo es? ¿Esa onda? ¿Esa onda también atrae a los peces? No, no atrae, los detecta nada más. Y el tipo va, vos tiras ahí y según en la pantallita te dice, mira, ya va un bagger. Y... ¡Bagger! ¡Claro! Así es muy fácil. Pero en serio, no tiene sentido pescar así. Bueno, no, primero detectaste, no. Detectaste al pescado. Una vez que detectaste al pescado, le tiras la canada para ver si pilla. Y cuando pilla... Pati, ¿podés meter una pregunta, Pati? Cuando pilla el pescado, o sea, cuando se pesca, tiene todo un sensor, un sensorcito que tira la bandera. Entonces vos podés estar en cualquier parte del lago y vos dejaste distintos aparatitos, se para la bandera y dices, ¡ep! Pesqué algo. Y te vas. Muy luego, pesca yanqui, boludo. Los yanquis son así, boludo. Bueno, y en cualquier época del año... Digo, hay hielo todo el tiempo. Es como en verano. Pescado fresco. Pero va en verano también, no. Obviamente, todo eso transcurre en invierno. Recordemos que yo estuve precisamente ahí culminando el verano. Habíamos hecho ese móvil. Y allá invierno. Invierno y eso tiene que estar, por supuesto, congelado. Ese lago es la reserva de agua de todo New York. Se llama Lake Carmel. Y inclusive le vamos a preguntar y tuvimos una charla. Una consulta más. ¿La pesca es deportiva? Si usas championes, sí. No. Bueno, ¿sabes lo que me refiero? Que pesca y devolvés otra vez. Es un largo de reserva. Te juro por Dios que si pescás algo, ahí te lo morfás. ¿En serio? Si pescaste algo, Raúl, no. No, no pescamos. No, yo terminé la nota y me fui. Hay zonas que no te permiten, entendés que no. Que tenés que devolver el peso. No te permiten. No te permiten. Ok. Mentirosa. Te cuento. Te subo, todo el mundo. Bienvenidos. Bueno, gracias, Raúl. ¿A dónde vamos? Bienvenidos. La próxima visita vamos a quedarnos en este continente. Les voy a mostrar algo súper lindo que tiene a ver con estar pescando algunas cosas. Bueno. ¿Está bien? Ahí está. Gracias a ustedes, chicos. Buscando el piracaldo. Bienvenidos. Bueno, ¿y la red del mayón llevaste también para pescar? Lleva, llevamos. ¿Y pescaste algo? ¿Algún bagre? ¿Algún bagre? Bienvenido. Hubo uno que otro. ¿Cómo está el corazón? Bienvenido. ¿Qué? Ya está, terminamos. Terminamos con la nota. No, 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 no. ¿Qué? Aprovechá, papá. ¿Qué rutina estaba hoy en vivo la tarde? Tenemos que saber qué es de tu vida sentimental. Bueno, hoy. Hoy me imagino que tu corazón está dividido. San Juan dice que sí. ¿Por qué? Ah, sí. Sí, en serio, sí. En serio, sí. Sí, pues no, pues ya a esta altura le odio a Messi, pero quiero que gane. ¿Vos no sos paraguayo ahí? Yo soy de Clorinda. Ha sido todo por hoy, gracias Raúl Vega, gracias, envía ganas al 22. Ahí está, gracias Raúl.